Me encontré con un erizo y me empuyó. ¿Te empuyó el erizo? Sí, me gustó. Múdalo ya. ¿Usted es tu más relacionista? No, porque es que yo estoy enamorado de una sirena. Ah, de una sirena. Me voy a comer la mitad para abajo y la mitad para arriba. ¿O merienda? No, me la voy a comer también. Ah, oye, espérate. Mira, que vamos a hacer. Que vamos a hacer. Con los tiempos ya, con los... Tú sabes que tenemos... Espérate, mira, tenemos... ¿Ese don Omar? No, no, no. No, 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 Titi. ¿De qué? ¡Tiburón! ¡Ay, el tiburón! ¡Dios mío! ¡Ah, el tiburón! Sí, es vivo. ¿Les pido un autógrafo? ¡No! ¡No me lo permito nunca! ¡No! ¡Dios mío, yo que comio tantos tiburón! ¡Ay, ay, ay! Y yo no sabía que iba a ser devorado por un tiburón en la playa. Espérate, ¿tú comas tiburón? Sí. ¿Y los tiburones se comen? Sí. Ven acá, tiburón. ¡Eh, eh! Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Bueno, mis hijos, de este barrio que son dos millones de personas, ustedes fueron los únicos que no se fueron para la playa. Todo el mundo se vuelve loco, pero no se están dando cuenta que el señor va a llegar un día de sorpresa. El señor dice, voy para allá, no, él arranca para acá. Y es mejor que nos agarren la parroquia a que nos agarren en la playa porque él mismo no aboga por mal. Señores, no podemos permitir que nuestra moral, nuestra moral y cívica se vaya a la porra por cualquier vagabundería que aparezca porque desde que esa guagua se paró ahí en frente de la parroquia, dijo, una gira, me dejaron la misa suelta y se fue todo el mundo para la playa. Y cambiaron un velón por un tubo. Agua bendita por agua salada de playa. ¿Sabe lo que es? La hostia por Yaniqueque. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? El vino por el romo. El vino por el romo. ¿Y por qué también harían la parroquia? Porque si ellos querían beberme, yo les echo un poco más de vino. Porque tampoco vamos a llevarle la contraria. Entonces, gracias que ustedes se quedaron aquí conmigo orando por este pueblo que tanto lo necesita. Y el Señor, yo sé que va a caernos de golpe, pero nos va a encontrar bañaditos, bañaditos aquí, despiladitos todos, bien bonitos y peinaditos. Porque es para allá arriba que vamos. Sí, pero mire, padre, yo espero que Dios venga pronto, porque mire, la gente está tomando la Semana Santa, señores, como si fuera una semana diabla. Exacto. La gente lo que está cogiendo es para la playa, señores, en vez de estar en la iglesia metido. De reflexionar. Así no se puede volviendo a cada rato. Es que a dónde quieren, en cualquier esquina aparecen dos muertos también. Se lo lamben. Y no tanto es eso, uno coge para la playa y eso da pena. Jesús Santísimo, como ponen a bollar a esas mujeres. Ay, no, 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 no. Y lo atracó, y lo atracó. A mí me atracaron antes de ayer. Ajá, sí. Bueno, imagínese usted. Le viendo galletas, miren cómo lo pusieron en la cara. No, pero mire, le quitaron hasta el rosario. Ay, sí. No, y a cualquiera se lo lamben. Se lo dije, busquen los plásticos, que eso se veía de oro, se lo dije de lejos. Que venga, que venga. Entonces, padre, nosotros estamos agarraditos porque esto está peligroso. Sí, bueno. La droga. Sí, también esa es otra cosa, pero bueno, aquí dicen que cualquiera al día de esto se lamben a uno. A cualquiera se lo lamben un día que uno. Bueno, pues imagínese usted, ¿qué se puede hacer? Váyanse tranquilito. Ya mañana es domingo, ya mañana termina la Semana Santa y ustedes sigan reflexionando. Ya ustedes saben, ¿eh? Padre, écheme la bendición. No, mientras se baile reggaetón, nadie muere motón. Váyanse tranquilos todos. Hagan una filita por ahí. Fila, fila, fila. Sí, y esperen la venida del señor. Sí, sí. San Pedro, dile al señor que no me haga caso, que si baja se lo lamben. Ay, madre. Tú sabes que nos dijeron ahí enfrente que estábamos ratatá. Un tigre, madre, ustedes están ratatá. ¿Qué significa eso, ratatá? Ratatá, eso son cosas de la... de aquí, del barrio, hermana. De barrio. ¿Qué estamos atrás, hermana? Estamos atrás. Estamos atrás. Yo creía que no. Ay, espera, hombre, mira. Mira eso. Mira eso. Bueno, mire, madre, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Porque ya mañana, domingo, se termina la Semana Santa. A mí me invitaron a... Sí. Ay, ay, ay. Sí, como decía, a mí me invitan a una fiesta y yo iré. Un sobrino mío cumpleaños y... Sí, yo me voy a tomar un descanso. Bueno, yo me voy a tomar un descanso. Usted sabe que chamo esta semana... Con, con. Estoy pitando. ¿Eh? Mire, yo voy a tomar un descanso este lunes para comenzar a... Qué bello. Ahora que yo estoy viendo a este muchacho sube y baja, tiene tres días metido aquí, inclusive amanece aquí en el convento. ¿Usted cree que con esa lata tan chiquita va a llenar ese tinaco tan grande de agua? Bueno, no sé si llena ese. Lo que yo sí sí le digo es que hace rato me llenó este. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.